Hola, ¿qué tal? Apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, como siempre, dándole noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles, mientras nos estamos conectando, ¿verdad? Quiero hablarles sobre mi crónica de este día. Mi crónica de hoy tiene que ver con el caso súper interesante de un hombre, un hombre centroamericano, un sujeto de origen hondureño que acaba de ser condenado a 20 años de prisión. Esta semana le dieron 20 años de cárcel, dos décadas tras las rejas, por la simple y sencilla razón, ¿verdad? Según él, de haber secuestrado a su exmujer con intenciones de matarla. Quiero comentarles un poco sobre esta interesante historia, y es que este hombre que residía en Charlotte, Carolina del Norte, en el 2018, pues tuvo problemas de separación y lo deportaron. Tuvo problemas con su mujer por cuestiones de abuso y lo deportaron. Se separaron. Él se regresó al país. En 2019, la mujer se volvió a juntar con él. Y empezaron otra vez los conflictos, problemas, problemas al punto que la amenazó, la intimidó, la tenía un poquito bastante sometida, al punto de que ella lo volvió a denunciar. Ella lo acusó de haberla agredido y de haberla amenazado de muerte. Lo volvieron a arrestar al individuo este, lo arrestaron, y cuando lo metieron a la cárcel local, Inmigración inmediatamente se dio cuenta en el sistema de que él estaba preso, y dijeron, ups, a él ya lo deportamos, él no debería estar aquí. Y le dijeron al sheriff de Charlotte, por favor, no lo sueltes, sino que lo vamos a deportar, vamos a ir por él. Y ahí quedó que iba a mandar a dos oficiales el día siguiente. Cuando los oficiales llegaron, ya no estaba el tipo, lo habían dejado ir, el sheriff se opone al 287G, y él dice que él no va a entregar inmigración a nadie, que él no trabaja con ICE, punto. Entonces sacó a este tipo bajo fianza, eso fue en junio, en mayo del año pasado, junio del año pasado, perdón. Salió bajo fianza el tipo, y pueden ustedes creer que cuando estaba bajo fianza, se puso una máscara y se fue con un cómplice, un compinche que contrató, y fueron a esperar a la mujer afuera de su apartamento. Cuando ella salió del apartamento, le cubrieron la cara con un gorro, la metieron en un carro y se la llevaron a una zona de boscosa. El tipo le dijo, te amo mucho, pero voy a tener que matarte. O sea, el tipo estaba decidido a quitarle la vida. Al final, verdad, la mujer empezó a pelear con él, se agarraron en el bosque con ellos dos, le pegó una patada en los testículos a uno de ellos, y se dio a la fuga. Corrió la mujer en la autopista cercana, unos vehículos pararon, le ayudaron, llamaron a la policía, y pues así fue como esta mujer se libró. Ella no dudó en culpar a su ex marido, él dijo, fue él, y fue él, y fue él, ya me había amenazado. ¿Cuál fue la sorpresa, verdad? La policía inmigración esta vez se metió y fueron a la casa a buscar al individuo, y el tipo se parapetó en la casa y no salió. Fueron nueve horas de, básicamente, una operación grande para poderlo sacar a la fuerza de la casa. Al final lo arrestaron. El tipo fue trasladado a la cárcel, lo llevaron a juicio y perdió, obviamente, en la corte perdió, el jurado lo declaró culpable, y el juez a cargo de este caso le dio 20 años de prisión. 20 años tras las regas deberá pasar por su estupidez que hizo de haberse llevado la fuerza a su exnovia. La quería para él por las buenas o por las malas, y como ella ya no quería ninguna relación, pues, obviamente, él estaba a punto de matarla. Afortunadamente, este tuvo una historia feliz, esta historia tuvo un final feliz, aunque no para él. Obviamente, cuando cumpla 60 años, él va a ser deportado, él va a salir en libertad y va a ser deportado a Honduras. Ay, ya dijo que lo va a deportar por segunda vez. Así es que esperamos, ¿verdad?, que el tipo no vaya a regresar a los 60 años, a este país, a seguir delinquiendo, ya va a estar bien grandecito. Ahorita tiene 39, ya va a estar bien grandecito. Pero bueno, mi gente, muchísimas gracias por haber estado conectado a este Facebook Live. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Cuídenseme mucho, a sus órdenes, y pues trataré siempre, ¿verdad?, de darles noticia, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Hasta pronto, cuídense y compartan este video.